Viene con forro para que no se transparente porque es tela blanca Bastante, bastante variedad en blusa y muchos modelitos para ustedes Poplusoncitos Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí en JAX Queremos presentarles todo lo que les está llegando nuevo Recuerden, cada semanita les presentan modelitos nuevos Y nos encontramos en lo que es la calle de Mixcalco número 13B Les dejamos los números de teléfono, nos comentan que ya cuentan con teléfono fijo Y los demás para que ustedes en caso de que quieran contactarse, alguna compra puedan realizarla Calle Mixcalco número 13B Y otra de las referencias es que están a un costado de lo que es el mercado de Mixcalco Para todos los que vienen de aquel lado de lo que es Sonora, la Merced se pueden bajar en Mixcalco O también los que vienen de Tepito, se pueden bajar en Mixcalco donde está el mercado Y van a buscar la calle de Mixcalco, van a entrar todo derecho, cruzan con Manuel doblado Y otra de las referencias es que se encuentran enfrente de lo que es el Hotel Niza Para las personas que vienen del otro lado, de aquel lado puedes llegar por Zócalo, caminas un poquito más Pero atrás, en la parte de atrás está Correo Mayor, termina Correo Mayor y luego está Calle del Carmen Igual vas a buscar lo que es la calle de Mixcalco y vas a entrar todo derecho Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo Bastante variedad y muchísimos modelos nuevos La verdad la tienda está muy bonita y les ofrecen muchos diseños, no nada más En, por ejemplo, blusa, es blusa corta, blusa larga En vestido, es vestido largo, vestido corto Palazzo, muchísimos, muchísimos diseños Cada semana modelitos nuevos De este lado vamos a empezar con el vestido largo Que es uno de los que está en tendencia, lo más que está en tendencia Y por ejemplo tenemos modelitos como es este diseño Está precioso Para empezar la tela es una tela gruesecita Es una tela muy rica para ahorita la temporada donde hace bastante calor No deja que sudes Viene con la manguita larga La terminación de la manguita Y la parte de la cintura la vas a encontrar en resorte Viene también con sus detalles para que puedas ajustar la parte del cuello Con holanes y es un vestidito que te va a llegar hasta lo que es el tobillo Muchísimos colores en el paquete Nos comentan que la venta es por paquete Para todas las personas que son mayoristas Viene por paquete Si puedes llevarte una sola pieza Pero dependiendo del modelo va subiendo Hay diseños que suben 40 o 50 pesos Obviamente pues te va a convenir más llevar los paquetes completos Para que te quede al precio que te estamos ofreciendo El precio que te voy a decir ahorita El precio que viene en la etiqueta Porque todo viene marcado en etiqueta Es el precio por paquete Y en la parte de atrás vamos a encontrar todos los colores Por ejemplo de este vestido vas a encontrar bastante variedad en tonos Con un precio de 220 pesos Está hermoso Otro diseño también en vestidito Este viene con encaje en la parte de arriba Se ve hermoso Los tirantitos también vienen con su detalle Se ve muy bonita la caída del vestido Y es un vestidito largo Los colores también en la parte de atrás Vienen en varios colores Con un precio de 150 Y fíjense bien Nos están comentando que vienen medidas extras grandes Está muy bonita Para empezar la calidad de la tela Es una tela muy bonita La caída también se ve muy bonita Como te estaba comentando En caso de que quieras una sola prenda Este te sube en 30 pesos También en la parte de atrás te van a presentar palazzo También con un precio de 150 Te digo que todo viene así como que acomodadito según el precio Estos modelitos en palazzo vienen con tirante Cruzado la parte de enfrente Y la terminación del palazzo es de esta forma Viene un poquito ajustadito lo que es la parte O la terminación del pantalón Y la parte de atrás la vas a encontrar toda completa en liga Igual con un precio de 150 Y en la parte de atrás vas a encontrar los colores Dependiendo de los modelitos Como nos están comentando Hay diseños que van a subir 30 pesos Otros modelitos van a subir 40 Y otros diseños van a subir 50 Dependiendo del modelo Tenemos de este lado Otros diseños también Este es un conjunto Vean que hermosura Tan solo para empezar la calidad de la tela La parte de atrás Es como un tipo topsito La parte de la blusita Viene con su manga Este tres cuartos La terminación de la manga viene con su resorte Cruzada la parte de enfrente De la blusita Y en la parte de atrás vas a encontrar escote Viene con su detalle Para que lo puedas ajustar Lo puedas amarrar Si lo quieres más amplio Si lo quieres más ajustadito También se puede Vamos a voltearlo Para que puedas ver La parte de la falda Porque esta es pantalón La parte de la cintura viene con liga Me parece perfecta Para que quede ajustadito Y la parte del pantalón Vean Tiene súper amplia En holanes Se ve hermoso Viene bastante combinación de colores Hay modelitos así Que vienen en colores Muy muy brillantes Pero hay modelitos más discretos Este diseño por ejemplo Con un precio de 150 por paquete Pero cambia el tipo de tela Este 200 pesos Es lo que nos comentaba 200 pesos Pero si se ve la calidad Si se ve el cambio más bien de tela Y 150 este modelito Que la tela es un poquito más delgadita Pero sigue siendo conjunto Igual viene con su pantaloncito Pero cambia el tipo de tela Están preciosos Tenemos otro modelito también Es conjunto Y por ejemplo Estos diseños Vienen como tallas compartidas Por ejemplo ML Y hay algunos diseños Que te comento Que vienen como 2X O sea que vienen tallas grandes Este también Viene con blusita Tipo topsito Este si viene con su manga larga Estira bastante bien Lo que es la manguita Viene también con su listón Para que puedas ir ajustando Y la parte del pantalón Es la terminación también amplia No es igual de amplio Que el anterior que te presenté Pero si es amplia La terminación del pantalón Y también los colores Están bonitos Recuerden que J&X También son fabricantes directos Y les pueden ofrecer también Los precios por paquete En caso de que ustedes quieran Lo que son Una sola pieza También se puede Hay modelos que suben 30 pesos Hay diseños que suben 40 Y hay diseños que suben 50 pesos Dependiendo del modelito Bastantes Tenemos otro conjunto también Este viene con la blusita De esta forma Blusita corta para empezar Si te das cuenta Tenemos modelos Blusita Que es la blusa Manga tres cuartos Blusa manga larga Pues aquí también vas a encontrar Blusa con manga corta Viene cruzada también La parte de enfrente La parte de atrás Igual viene con su escote Y viene con su listón Para que puedas ajustar Y también viene con Escote Si viene con su escote también El pantalón También es terminación amplia Y el pantalón igual Vas a encontrar con resorte En la parte de la cintura Para que puedas ajustar Con un precio de 170 Por paquete Vas a encontrar también colores Toda la parte de atrás Son los colores Que te están ofreciendo En ese modelito En la parte de arriba Te presentan blusa Blusa por ejemplo Con encaje Viene con sus tirantes El diseño viene con perlita Que también se ve hermosa Y son tres diseños No son varios Porque es liso Que es el blanco Y el negro Y también vas a encontrar Diseños estampados Con florecitas Con un precio De 85 pesos Por paquete Otro diseño también En blusita Tipo top Recuerda Este tipo de tela Es tela tipo suéter Viene sin manguita Y viene con sus detalles En perlas Y las perletas Vienen de diferentes Colores La tela es una tela Es una tela gruesa Y suavecita Colores Varios colores Así viene en el paquete Vienen los colores Obscuros Y luego también Te presentan Los colores claros Con un precio De 95 pesos Por paquete Este diseño Y lo que Normalmente Este tipo de blusita Siempre viene En unitalla Tipo topsito Pero la parte de arriba Viene con copa Ok Viene con su detalle En tonos plateados De este No me acuerdo Como se llama El nombre Pero la parte De atrás Viene con este Su resorte Para que te quede Ajustadito La tela También es una tela Gruesa Una tela Que queda ajustadita Y también vas a encontrar Gama de colores Este con un precio De 120 pesos Por paquete Y también vas a encontrar Varios colores Otro diseño Blusitas con liga Me gusta mucho Porque amolda Bastante bien Y ahorita Es lo que Está de novedad Viene la parte De arriba Con resorte Toda la blusa Delante Y atrás Viene con liguita Está gruesa La telita Y viene con Su detalle Encierre de plástico Con cristal Se ve hermoso El diseño También Y te presentan Colores claros Y oscuros Hoy también estampados Con un precio De 100 pesos Este también está hermoso Y vean Esta hermosura Que me acabo de encontrar Con holanes Está precioso Y viene Con transparencia El detalle Se ven hermosísimas La parte De la blusita Es una blusita De licra La base Por así decirlo Es una licra Que estira Viene con sus tirantitos Y viene con su detalle En organza Solamente la parte De enfrente Se ve preciosa La blusita Con un precio De 110 Pero no nada más Hay este modelito Vean Este diseño Viene con la flor En la parte De enfrente Que ahorita Está mucho en tendencia Con un precio De 120 Igual La base De la blusita Es de licra Viene con tirantes Y luego ya viene La flor En organza Se ve hermoso Colores Rojos Por ejemplo Rosa Claro Rosa Fuchsia Blanco Y negro Que no pueden faltar En el paquete Y verde Y 130 El modelito Que tenemos En la parte de arriba Que también viene Con organza Pero este diseño Viene con Perlitas Están bonitos Los modelos Y ahorita Si te das cuenta Entra en tendencia Todo lo que es La flor Te van a presentar Otro diseño En vestido Vean Como si tuviera Burbujitas Se ve Hermoso En 3D La tela Es una tela Gruesa Es una tela Muy rica Y es como si fuera La telita De liga Es una telita Que estira Así es que Es un vestidito Que se va a moldar A tu cuerpo Te llega Abajo De lo que es La rodilla Y vas a encontrar Bastantes colores 160 pesos El diseño Está hermoso Pero también Te presentan Otro modelo Que viene Con el mismo Tipo de tela Cambia el tipo De cuello Igual sin manguita Pero En los costados Viene de esta forma Igual Ay Pero este es Vestido Corto Te presentan Vestido Largo Y te presentan Vestido Corto Está hermoso El diseño Colores También son Varios colores Vean Rosa Naranja Azules Y están Preciosos 160 Por paquete También te presentan Modelitos De blusa Viene con su detalle De su encaje En el holand También toda la parte De la cintura Vas a encontrar Con liga Y este modelo Con un precio De 110 Por paquete Y en la parte De atrás Te presentan También Todos los colores Blusa Larga También con liga Estos modelitos Si te llegan Abajo de la cintura Este diseño Te llega a la cintura Si te das cuenta Viene mucho más corto Y este modelito Ya te llega Abajo de la cintura Igual Viene con liga Adelante y atrás La parte de la manguita También vas a encontrar Con resorte La tela Es una tela gruesa Y viene con ajustador O sea Puedes dejarla Como blusa larga O puedes convertirla En top Al tamaño de esta Está precioso 100 pesos Por paquete Y también vas a encontrar Bastante gama De colores Blanco y negro Que no puede faltar Los básicos Otro diseño También en vestido Tela tipo suéter Viene con sus detalles Ok Viene con sus tirantitos En la parte de enfrente De arriba La telita Es una telita Que pesa Y la parte de atrás Es un vestidito Que te va a quedar Ajustado Con un precio De 120 pesos Por paquete Y también vas a encontrar Bastante Colores Azul Rosa Blanco Que no puede faltar Negro Rosa Fuchsia Y bastante variedad Otro diseño También en vestido Tipo este Tela de suéter Este modelito Viene con su escote Es un vestidito Una telita Que estira Bastante bien Es un modelo Que se ajusta Bastante bien A tu cuerpo Y es un vestidito Que te llega A la rodilla Y viene con Abertura También Aquí está La abertura Aquí está La abertura También vas a encontrar Colores Por ejemplo El color Arena Verde Blanco Este negro Azul Y este Tiene un precio De 130 Por paquete Más modelitos En la parte de arriba De blusa Vean este diseño Viene con Elástico Para que lo pueda Subir y bajar Tipo campesina Luego viene también La manguita corta Viene con elástico Y la parte de la cintura También viene con elástico Vean Este modelito Viene con forro Estos diseños Son blusas cortas Son blusas Que te llegan A la cintura Con un precio De 100 pesos Otro diseño También en blusita Corta Tipo topsito Igual La telita Es una telita Que estira Tipo Liga Viene con su detalle En la parte Del escote Para que tú decidas Si lo abres O lo cierras Está preciosa También la tela Es una tela gruesa Y viene con manga larga Con un precio De 140 Por paquete Este diseño Y también en la parte De atrás Vas a encontrar colores Vean Bastante gama De colores Te presentan Otro conjunto De este lado La telita También es una telita De licra Está precioso Viene su topsito En la parte de abajo Con tirantitos Y luego viene En la parte de arriba Como si fuera Tipo ensamble Manga larga Y viene La tela Es una tela gruesa Viene la parte Del pantalón La terminación Es amplia La parte de la cintura Es con elástico Y vas a encontrar Colores 230 Este modelito Y tienen Bastante variedad En colores Está precioso Otro conjunto También Viene Igual La parte Del topsito Que es la blusa La parte De atrás Del topsito Viene con liga Para que estés Muy muy cómoda Y en la parte De arriba Viene el ajustador Ya tú decides Si bajas O subes Lo que es el escote También viene Con su detalle Que es como tipo Ensamble Es una blusita larga Que te llega Abajo de lo que es La cadera Viene con sus botones Para abrir y cerrar La blusita Viene con manga larga Cuello tipo polo Y estos modelitos Vienen hasta la talla 2XL ML Y 2XL Uy El pantalón Es terminación amplia Se ve muy elegante Viene con sus bolsitas Y el pantalón En la parte de atrás Viene con su resorte Con un precio De 300 pesos Y vas a encontrar También colores En el paquete Rosa, blanco Morados Bueno Fondo blanco Con tonos morados Que también se ve Hermosísimo Tenemos otro diseño También 200 pesos Por paquete Y este modelito También viene con ajustador O sea Es una blusita Que te llega Un poquito Abajo de la cintura Pero Si tú quieres Con el ajustador La puedes subir Para que te quede Tipo top La tela Es una licra Gruesa Y es una licra Que estira bastante bien Y la parte Del pantalón Uy Viene con bolsita Amplia Uy Es una bolsita grande Siento que el celular Si cabe Es una licra Como te comento También en la parte De la cintura Viene con su resorte 200 pesos Por paquete Y de este modelo También encuentras Bastante gama De colores Muchísimas novedades Vean otro Este conjunto Este viene con su blusita Es una tela Que se pesa Este modelo Viene con su detalle Para que lo puedas ajustar Tú decides Si envuelves O si haces el moñito En la parte de enfrente Manga Tres cuartos La manguita Viene con terminación De esta forma Es una licra Que estira bastante bien Cuello tipo polo Y la parte Del pantalón Viene igual Con elástico Y la terminación Del pantalón También es amplia Igual También el pantalón Viene con bolsita 200 pesos Por cada uno Por paquete Comentan Que si quieres Llevarte una sola pieza También se puede Hay modelitos Que suben 30 pesos Modelos Que suben 40 pesos Y hay modelitos Que suben 50 pesos Por ejemplo Este diseño Que tiene un precio De 200 pesos Si te lo quisieras Llevar por una sola pieza Te quedaría En 250 En la parte de arriba Te presentan Más diseños En blusa Tenemos modelitos Con un precio De 70 pesos Como es este diseño Viene con su detalle De escote Que también se ve precioso Y la telita Es una telita Calada Igual Bastante gama De colores Diseños También con liga Viene con su manga corta La terminación De la manga Viene con liga Y viene con perlitas También se ve bonita La blusa Con un precio De 100 pesos Por paquete Y también te presentan Gama de colores Obscuros y claros Como tú los necesites Otro modelo También en blusa Con liga completa Está precioso Con un precio De 130 También los colores Están hermosísimos Otro diseño También Cambia Lo que es Los colores Pero la tela Sigue siendo la misma Con un precio De 130 pesos Y en la parte de abajo Te presentan Modelitos así Tipo blusoncitos Ya sea que tú Lo quieras utilizar Como un vestido Que también se vería Hermoso O blusón Viene con su cuello Tipo polo Manga larga La parte de la cintura La vas a encontrar Con su listoncito Para que puedas ajustarlo Y viene todo el botón Hasta abajo O sea que tú puedes Cerrarlo Hasta donde más te guste Colores también Bastante gama de colores Se ve hermoso Con un precio De 150 por paquete Otro modelito También en blusoncito Cambia el tipo de tela Pero también es Manga larga Precio por paquete Es 150 Y vean Este modelito Está ya XL 2XL O sea que son Largos Y viene amplio Y también vas a encontrar Gama de colores Vean Estos colores Se ven preciosos Y vienen los colores Muy ad hoc A lo que es La temporada De primavera Te presentan Estos modelos También Que ahorita Para el calor Sirven bastante Viene con encaje La parte de la manga También viene Con sus bordados Y viene con su encaje En la terminación Se ve hermoso Con un precio De 170 por paquete Es súper amplio Y hay algunos modelitos Que terminan en encaje Y hay algún otro Y hay otro diseño También con el mismo precio Pero viene con barbitas O la terminación En barbitas Están preciosos Estos modelitos Preciosos Con un precio De 170 Vestido también Vean este diseño Con un precio De 80 pesos Es licra Es un vestidito Que no tiene tirantitos Es un vestido Que viene con Lo que es El ajustador Y tú decides Hasta que Hasta donde lo quieres De corto O de largo Viene con abertura La parte De la piernita Y es una telita Que estira Y te va a quedar Ajustado También vas a encontrar Gama de colores Con un precio De 80 pesos Muchísimos diseños Otro modelito También mismo Tipo de tela Pero este diseño Viene con abertura En la parte De la cintura Fue un topsito En la parte De arriba Pero es vestido Viene cosido Viene con sus Este tirantitos Y la faldita Es una faldita corta Que te llega Arribita De lo que es La cintura Con un precio De 85 pesos Y también vas a encontrar Colores Y recuerda Que estos modelitos Vienen como Unita Más diseños De blusita Este también Es vestido Estos modelitos También son vestiditos Viene La parte de arriba Como si fuera Un topsito Aquí para que puedas Colocar la parte Del cuello Y la parte De la faldita También viene En A Es una faldita Corta Y es una tela De licra Que se ajusta Bastante bien A tu cuerpo Estos modelos Con un precio De 80 pesos Y también están Muy bonitos Todos los colores Ese verde Me encantó En la parte de arriba Te presentan Más modelitos En blusa Estos Que parecen Como tipo Topsitos En encaje Viene con copa Y viene todo Bordado Con tirantitos Y vas a encontrar También en el paquete Bastante gama De colores Este modelito Te presenta También este otro diseño Que también viene Todo bordado También viene Con su copa Y también en la parte De atrás Te presenta Bastante gama De colores Con un precio De 120 pesos O este modelito Con un precio De 100 pesos Igual Viene con su copa Encaje Y viene con Este Su detalle De glitter 100 pesos Este modelito O tenemos diseños Así satinados Con un precio De 60 pesos Bastante variedad Bastante Bastante variedad En blusa Y muchos modelitos Para ustedes Llegamos a la zona De vestido Corto Para empezar La telita Es una telita De licra Me gusta mucho Este tipo de tela Porque amolda Muy bien La parte de la cintura La vas a encontrar Con liga Y el vestidito Es un vestido Que te llega A la rodilla Viene con sus tirantes La parte de enfrente La vas a encontrar Este cruzadito Y por ejemplo Vamos a encontrar Talla XL2XL En este modelo Está precioso Toda la parte De la cintura La vas a encontrar Con liga Y este tiene Un precio De 70 pesos Por paquete Está perfecto Y vean los colores Están hermosos Azules, rosas El negro Azul clarito Verde clarito Bastantes colores Otro diseño También en vestidito Pero este cambia La parte de arriba Bueno, empezando Por la telita La telita cambia La parte de la manguita Viene en forma de hola Viene cruzada La parte de enfrente La parte de la cintura La encuentras Con su resorte Y la faldita Es terminación En hola Este diseño Con un precio De 100 pesos Por paquete Todos vienen Con la etiqueta De JANX Porque recuerda Que ellos son Fabricantes directos Y de este modelito También te presentan Bastante variedad En tonos Está precioso Otro modelo También Igual Es falda Es una faldita Que te llega A la rodilla Viene cruzada La parte de enfrente La manguita También viene en hola Y cambia Nada más El tipo de estampado Pero prácticamente El modelito Es el mismo 100 pesos Otro diseño También en vestidito Con un precio De 100 pesos Igual La telita Sigue siendo Una telita Que estira La parte de arriba Viene con ajustador Tú decides Qué tan ancha La quieres Cruzado La parte de enfrente La parte de la cintura Con liga Y la parte De la faldita Es una faldita Una falda Que te llega A la rodilla Igual Igual también De este modelo Vas a encontrar Bastantes estampados Con un precio De 100 pesos Y vean Este modelito Con un precio De 50 Normalmente Estos diseños Sube A 80 pesos Estos modelitos Diseños que te van A subir 30 pesos Que por así decirlo Son de los precios Más bajos Luego los precios Intermedios Si te llevas Una sola pieza Te suben 40 pesos Y ya los precios Arriba de 200 pesos Si te llevas Una sola pieza Te sube A 50 pesos Este diseño También es un diseño De licra La licra Es una licra Que estira La parte de arriba La vas a encontrar Con liga Tirantitos Y es una faldita Que te llega A la rodilla Y vas a encontrar Gama de colores Muchísimos colores Claros Y oscuros Otro diseño También en vestido Corto Es vestidito ¿Verdad? Porque luego confundo Es vestidito Cuello circular Viene con una manguita Bien corta Bien bien cortita La parte de la cintura Vas a encontrar Con resorte Y la parte De la faldita Es una falda Que te llega A la rodilla 80 pesos Por ejemplo Este diseño Y también vas a encontrar Muchos estampados Otro modelito También en vestido Sigue siendo Licra Cruzada La parte de enfrente La manguita En forma de holand La parte de la cintura Con liga Y la faldita Es mucho más amplia Y viene con su holand Está precioso También el diseño Este por ejemplo También es 2XL Y vean Viene con la liga Para que estire bastante Y como es licra Si creo que llegue A esas medidas También bastante Este Bastante variedad En estampados Otro modelo Este es shortcito Ok Llegamos a la zona De shorts Tenemos por ejemplo La parte de arriba Con su elástico Para que subas Y bajes la manga La manguita Viene con terminación En resorte La parte de la cintura También viene con su resorte Viene con su detalle No es ajustador Solamente es un listoncito Para hacer el muñito Viene aquí La parte de la bolsita Y viene su bolsita En la parte de abajo También bastante variedad En colores Está precioso Otro modelo en vestido Este ya es un poquito Más largo Este te llega Un poquito más abajo De la rodilla Viene resorte También en la parte De arriba Para que puedas Ajustar Bajar o subir La parte de la manga También viene con su elástico La parte de enfrente Y la parte de atrás La vas a encontrar Con liga La faldita es amplia También termina en holand Y es una faldita Abajo de la rodilla 100 pesos Este modelo Y también encuentras Bastante gama de colores Ahora tenemos Vestido largo También de liga Está precioso Este si te llega Arribita del tobillo Vas a encontrar Resorte Manga corta Viene con elástico La terminación Liga delante Y atrás Del vestido Y la faldita Es larga Igual vas a encontrar Gama de colores En todo el paquetito Recuerda que ellos Te venden Por paquete Y otro vestido También Vamos a ver Si es vestido Palazzo Vestido Viene la parte de arriba Con tirantes Cruzado Liga La parte de atrás Toda la parte de atrás Es liga La parte de enfrente La parte de la cintura Vas a encontrar Liguita Y la faldita Es una faldita Larga Este modelito Con un precio De Ciento Treinta Ciento treinta Este diseño Y tenemos un diseño Más Que viene con Manga Este Manguita corta Este con un precio De ciento cuarenta Viene cruzado También viene con su Resorte en la parte De la cintura Y también es un vestido Largo Igual De ambos vas a encontrar Bastantes Estampados Otro diseño También con un precio De ciento treinta Cruzado Manga Este viene como si fuera Olan La parte de la cintura Encuentras en liguita Y la terminación De la falda Es larga Igual Muchos estampados Para ustedes Ciento treinta Ciento treinta Este modelito Y tenemos vestido Vestido blanco La telita Es una telita calada Está preciosa Este si viene Por tallas Compartidas Tenemos SM Y L XL Este por ejemplo Viene con sus tirantitos La parte de atrás Viene la telita calada Pero viene con forro Doscientos ochenta Este diseño Viene con forro Para que no se transparente Porque este La blanca La parte de atrás Viene con la liga Toda la parte de atrás Con liga Para que se pueda extender Y el vestidito Es amplio Está larga El vestido Es un vestido Que te llega al tobillo Si es largo El vestido Y toda la parte Y toda la parte de la faldita En la terminación De la faldita También vas a encontrar El forro O sea El forro viene En la parte de la blusa Y también viene forro Abajo del vestido Este de aquí Es forro Aquí está Aquí está Ahí está Viene con su forro largo Forro Tanto de Bueno Forro desde arriba Del vestidito Porque es blusa Estela blanca Hasta la parte de la falda Doscientos ochenta Te presentan modelos Con tirante Y también Con un precio De doscientos ochenta Diseño Con Este Manga corta La terminación De la manga Es con elástico La parte de la cintura Igual vas a encontrar La liga Y también Es un vestidito largo Así es que Están hermosos Los diseños Otro modelo También Este Viene con encaje Manga corta Y también Es una faldita larga Están preciosos Los diseños Con un precio De doscientos ochenta Y vean Estas hermosuras También ahorita Para la temporada De calor La tela Está hermosa Un vestidito No sé su nombre Pero yo te lo presento Como tipo vestido Está precioso Como tipo blusoncito La parte de arriba Es circular Viene con su manguita corta La parte de abajo Como es una telita Delgada Te presentan Lo que es el forro Está hermoso Doscientos veinte Por paquete Vean Si se transparenta Entonces por eso Por eso viene Lo que es el forro Está precioso Y es largo Vamos a ver Talla Esta es talla Cinco XL Yo siento Yo siento que una Treinta y ocho Perfecto Está grandecita Y también vas a encontrar Colores Vean Un rojo Se ve hermoso Cambia el diseño Este viene con botones Manga larga Este es 3XL Con un precio De doscientos veinte Estos diseños Que te estoy presentando Vean Otro modelito También está precioso Este Como si tuviera Ensamble Viene el vestidito En la parte de abajo El vestidito También viene con forro Ajá Y luego viene El ensamble Se ve hermoso El ensamble Viene con su manguita Tres cuartos No es una manguita Completamente larga Y este modelo Está ya 6XL O sea Quiere decir que Está súper amplio Vean Está precioso Tienes fondo blanco Con las florecitas rojas Con florecitas azules Y viene con florecitas negras O sea Son tres colores diferentes Con un precio De aquí lo vimos Doscientos cuarenta pesos La verdad Está hermoso También te van a presentar Pantalón Toda esta línea Es pantalón Falda también Hasta la parte de atrás Porque vas a encontrar Bastante variedad Pantalones Con un precio De ochenta pesos Hay dos modelitos Hay con forro largo Y hay con forro corto De forro corto Como es este diseño Con un precio De ochenta pesos Viene la tela caladita La terminación Es amplia Y en la parte De la cintura Lo vas a encontrar Este con resorte También en el paquete Vas a encontrar Bastantes colores Te presentan Otro diseño Que ahorita Son los modelitos Que están mucho En tendencia Que son La terminación Del pantalón Es amplia Por ejemplo Este diseño Viene con resorte Viene con ajustador La bolsita de cargo Viene con Lo que es La bolsita En la parte de arriba La terminación Del pantalón También viene con ajustador Con un precio De ciento veinte Por paquete Y te van a presentar Gama de colores Que son los colores Más vivos En este Por así decirlo Para esta temporada Otro diseño También en pantalón Son estos modelitos Que vienen muy Muy en tendencia Por las flores Te viene igual Con bolsita La parte de la cintura La vas a encontrar Con resorte Y la terminación Del pantalón Es amplia Y también vas a encontrar En el paquete Gama de colores Cuarenta y cinco pesos Por paquete También de este lado Te presentan La falda Vean Está hermosa Son Varios modelitos Con un precio De ciento ochenta pesos La faldita Es una faldita Larga Viene con su Resorte Y en la parte De abajo Vas a encontrar El forro Porque son Transparencias Entonces Viene la faldita Con la transparencia En diferentes Solanes Y luego en la parte De abajo Aquí está Vas a encontrar Lo que es el forro También Y el forro Es un forro Grueso Colores Muchos colores Y también Vas a encontrar Y por ejemplo Estos que vienen Como tipo bordados Y también Vas a encontrar Colores En este diseño Muchísima variedad En la parte de arriba Te presentan Blusa También Porque Si te das cuenta Es blusa corta Y también te van a presentar Blusa larga Modelitos Con un precio De noventa pesos Como es este diseño Viene en la parte De arriba Con su encaje Y el encaje Viene con su detalle En cristal En diferentes colores Es un algodón Grueso Por ejemplo Este modelo Es talla LXL Viene amplia Son blusitas Que te llegan Abajo de la cadera Manga corta Y gama de colores Blanca y negra Que no puede faltar Y de ahí Vienen los colores Claros Y también Vienen los colores Fuertes Muchísima variedad En blusa Muchísimos modelitos Vean En color rosa Se ve hermosa Talla LXL También en este modelo En color verde También Este diseño Con un precio De 100 pesos Modelitos Con un precio De 130 Pero vean Este viene bordado La telita Es una telita Como tipo lino Se ve hermosa La parte de arriba Viene toda bordada Manga corta Y la terminación También viene Con su encaje Este modelo Talla 3XL Con un precio De 130 Son blusitas amplias Así como te presentaron Blusa juvenil También te presentan Blusa para dama Otros modelitos También en talla 3XL Viene con sus botoncitos Los botoncitos Solamente son de diseño Sí Solo son de diseño Y modelos Con un precio De 140 Cuello circular Manga corta Y viene con Aplicación Toda la parte Del diseño La telita sigue siendo Una telita gruesa Vean Este modelito Viene con ajustador Para que tú puedas Que quede bombacha En la parte de arriba Y este incluso Lo puedes colocar Abajo de la cintura Se ve hermoso También Talla 3XL O modelitos Así con florecitas En aplicación También te van a presentar Tipo suéter Donde están las temporadas Donde ya hace lluvia Y frío También ahorita Va a empezar a llegar Lo que es suéter Que son suéter Tela muy delgada Que está perfecto Para la temporada Donde también En la mañana Encuentras mucho calor Y por las tardes Encuentras lluvia Con frío 120 pesos Por ejemplo Este modelo Por paquete Viene con ajustador La parte de la cintura Y vienes con Bolsita 120 por paquete Más modelitos En blusa Tela calada Viene con sus detalles En aplicación Estrellitas Vas a encontrar Florecitas Modelitos Con encaje Que te presenté Con un precio De 120 pesos Diferentes colores En rosa También se ve hermosa Y bastante variedad En blusa Tenemos también Modelos en blusa Con transparencia Vean La parte del cuello Todo el contorno Viene con cristal Manga larga Y vean Los colores Están hermosos Murado Rojo Azul Y verde Y vean El verde Viene con En la parte De lo que es el cuello Viene con Perlita blanca Y este modelito Viene con cristal Con un precio De 180 Está hermoso El diseño Más modelitos Con un precio De 220 Más formales Ya como Para Vestir Formal Igual Vas a encontrar Lo que es el cuello Y con Aplicación Por ejemplo Con cristal O este modelito Que viene con su detalle De su perla grande Se ven hermosas 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 Este modelito Que viene Con el cuello De esta forma Y viene también Con su cristal Diseños que vienen Con cristal Y perlita También con un precio De 220 220 Y vean este modelito Que viene con su perla Grande 220 Ahorita para la temporada Del día De mamá Todo este tipo De blusitas Se vende bastante bien Son blusitas Largas Que te llegan Abajo de la cadera Manga larga Y son blusitas Formales Y si te das cuenta En la parte de atrás Vas a encontrar En los paquetes Blanco Y negro Que son los básicos Y de ahí Encuentras colores Como es el rojo Verde Blanco Rosa Fuchsia Morados Gris También vas a encontrar En la parte de atrás Verde Muchísima Muchísima Variedad Así es que los invitamos Para que ustedes vengan A ver todos estos modelitos Que les están presentando Muchísimos diseños En la parte de abajo Les presentan más modelos De blusita corta También diseños Con liga Con un precio De 100 pesos Modelitos más largos O sea Tipo topsito O modelitos más largos Con un precio De 100 De 120 Modelitos con un precio De 150 Y tenemos este diseño También Que igual Viene con encaje Manga larga La tela Es una telita gruesa Es una telita Que pesa Y este modelito También En la parte de abajo Vas a encontrar Forro 240 Este diseño Y te presentan Otro modelo También con transparencia Con un precio De 260 Todo 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 Viene bordado Viene con sus detalles En perlas Y en la parte de abajo Encuentras la blusita En forro 260 Este modelo Bastante variedad Los invitamos Para que ustedes vengan Recuerden que las medidas Hay modelos Que son tallas compartidas Como es SM Y L XL Y hay modelitos Que te llegan Las tallas Hasta la 2XL Y hay algunos diseños Que pudiste ver Que llegan hasta La talla 5XL Bastante variedad Bastantes modelos Vestido largo Vestido corto Para todos los gustos Y bueno Mis queridísimos amigos Si se dan cuenta Hay bastante variedad Los invitamos Para que ustedes vengan Recuerden La venta es Por paquetes También les venden Desde una sola pieza Pero sube 30, 40 o 50 pesos Dependiendo de lo que es El diseño Nos comentan Que los horarios De la tienda Son de 9 a 5 y media De lunes a sábado Los domingos No se elabora Y las formas de pago Es en efectivo Y transferencia Y la transferencia Tiene que ser A partir de mil pesos Para que realmente Pueda hacer transferencia Por así decirlo Para lo que son Los envíos Que son A toda la república Si los manejan Para lo que son Los envíos La guía La paga el cliente Esta va a depender De lo que es el peso Y el volumen Y nos comentan Que puede ser Por cualquier paquetería Que ustedes requieran Les vamos a dejar También lo que es El número de teléfono Les presentamos Ya son tres opciones Y también ellos Manejan lo que es El fijo Para que ustedes En caso de que Quieran hacer una compra Y hacer lo que es El envío Pues tengan los números De teléfono a la mano Para que puedan realizarla En realidad La mercancía Pues obviamente Ya no hay cambios Solamente Defecto de fábrica Solamente por defecto De fábrica Así es que Es mejor venir Checar toda la prenda Para que ustedes Puedan irse Con los colores Y las medidas exactas Y nos evitemos Problemas posteriores Error de fábrica Si hay cambios Los dejamos Con todo este contenido Los invitamos A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Nos regalen sus comentarios Y nos vemos En nuestro próximo videíto Bye Bye ¡Suscríbete!